¿Quieres programar tus historias de Instagram y no sabes cómo hacerlo? Pues no te preocupes porque en este vídeo te lo voy a explicar rápidamente cómo podemos programar nuestras historias no solo en Instagram sino también en Facebook. Bienvenido a Tutoriales 3.0, tu canal de tutoriales de tecnología y redes sociales que si no nos conocías te animo a que le eches un vistazo a nuestro canal de YouTube. Como ves un montón de vídeos, tutoriales sobre YouTube, sobre Instagram, sobre OBS si estás empezando a streamear y hacer vídeos te aconsejo que le eches un vistazo a esta lista de reproducción donde te enseño paso a paso todo lo que tienes que saber para manejar el mejor programa que hay de grabación y de streaming. Pero en este caso vamos a irnos a Instagram, que es lo que queremos, cómo programar historias. Aquí estamos en Instagram, en el perfil de tutoriales 3.0 que también te aconsejo que le eches un vistazo a todo lo que vamos publicando. Un montón de consejos y tips para mejorar y por supuesto tutoriales que seguramente algunos desconocías. Entonces, ¿quieres programar una historia pero no ves ningún sitio donde hacerlo? Bueno, pues que sepas que no se puede hacer desde la aplicación de Instagram. Lo que necesitas es esta aplicación que tenemos aquí, Meta Business Suite. No es el Creator Studio de Facebook, no es la aplicación de Instagram ni la aplicación de Facebook. Es esta aplicación, Meta Business Suite. Como ves yo ya la tengo descargada, por lo tanto vamos a abrirla. Y esto es lo que vas a ver una vez incies sesión. Como ves a mí me aparecen las dos cuentas, la página de Facebook y el perfil de Instagram, ya que las tengo vinculadas. Y con esta aplicación prácticamente lo podemos hacer todo. Lo podemos gestionar todo a través de esta aplicación. Y vamos a lo que nos interesa. Vamos a programar una historia. Como ves aquí nos pone en el centro crear publicación y al lado nos pone historia. Y además debajo tenemos el más donde aquí podemos publicar foto, historia, anuncio, etc. Vamos a darle a historia. Una vez estemos aquí podremos como siempre, como cualquier historia que hacemos de Instagram, escoger una foto de fondo o seleccionar la cámara para hacer una foto con la cámara. En este caso yo por ejemplo voy a seleccionar esta foto y aquí empezaremos a editar nuestra historia. Como ves aquí tenemos el enlace para poner cualquier enlace a una web. Aquí tenemos para poner los stickers, menciones, hashtags, encuestas, todos estos stickers. Tenemos el buscador de GIFs también para poner cualquier GIF. Y luego tenemos aquí el texto para poner el texto como queramos. Como ves bastante completo, muy similar al editor de stories que tenemos en Instagram. Y como ves aquí he preparado una de las historias que solemos hacer cuando publicamos un vídeo nuevo en YouTube. En Tutorials 3.0 solemos hacer este tipo de historia. Imagínate que ya has preparado tu historia. Una vez ya lo tenemos le damos a compartir en... Y fíjate como aquí nos aparece esto. Primero las ubicaciones de historia. Si lo quieres compartir solo en Instagram, solo en Facebook o en ambas. Si trabajas las dos plataformas, si trabajas tu página de Facebook y trabajas tu perfil de Instagram, yo te recomiendo que las historias también las compartas en las dos, tanto en Facebook como en Instagram. Y debajo como ves tienes opciones de programación. Podemos publicarlo directamente o lo que queremos, que es lo que te quiero enseñar en este vídeo, programar para más tarde. Una vez le damos clic, tenemos que elegir el día y la hora. Por ejemplo, imaginemos que mañana a las 19.00. Por ejemplo, le daríamos a OK. Y una vez lo tuviésemos, simplemente le daríamos a Programar. Ya las hemos programado. Y ahora podemos saber si lo hemos programado. ¿Lo podemos ver? Pues sí. Como ves, aquí debajo, en el menú inferior, el segundo botón, que aquí como veis aparecen unos paneles. Le damos clic. Y aquí vamos a venir a todas las publicaciones que hemos hecho, tanto en Facebook como Instagram. Y en el menú superior, si corremos hacia la derecha, aquí nos pone el planificador. Nos venimos aquí. Y aquí vamos a tener el planning de todo lo que hemos publicado y todo lo que vamos a publicar a posteriori. Como ves, aquí te aparecen las historias de Instagram. Todo esto han sido historias que he subido a Instagram. Nos pone aquí el logo de Instagram. Como veis, aquí nos pone un tip que publiqué en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram. Te pone los comentarios, te pone las reacciones, te lo pone absolutamente todo. Aquí tenemos otra historia que dice de la publicación de Instagram. Seguimos bajando. Como veis, aquí te lo pone todo. Y publicaciones futuras, por ejemplo, aquí tenemos esta de aquí. Es una publicación futura que la tengo ya programada, pero sucede exactamente lo mismo con las historias. Te aparecería ahí como publicación futura. O si seguimos para abajo, como ves, esta publicación de aquí que la voy a compartir tanto en Facebook como en Instagram. Lo mismo sucedería con las historias. Si tú creas una historia y la programas para que se compartan las dos, te aparecería aquí también en el planificador. Una herramienta fantástica para hacer trabajo de antemano, ir programándotelo. Y así asegurarte de que tienes contenido constante que al final es lo que mejor funciona para crecer en las redes sociales. Y ya has visto cómo podemos programar historias en Instagram. Lo único que necesitarás será esta aplicación que estás viendo en pantalla, Meta Business Suite. Con ella lo puedes hacer y gestionar absolutamente todo. O sea que nada, espero que te haya servido. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un buen like. Suscríbete al canal si todavía no lo estabas. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!